Bienvenidos una vez más a Economiar de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el concepto de activo y su clasificación en contabilidad. El activo es el conjunto de bienes, derechos y otros recursos que posee la empresa y con los que se espera obtener un beneficio principalmente económico en el futuro. Esto es debido a que todos los activos de una empresa tienen el potencial de traer dinero a la compañía, ya sea mediante su uso, su venta o su intercambio. En contabilidad el activo es una de las tres masas patrimoniales del balance de situación, junto con el patrimonio neto y el pasivo. Este balance de situación lo explicamos en profundidad en el video que te dejo aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Ahora bien, ¿Cómo se calcula el activo de una empresa? Como hemos dicho, el activo son los bienes y derechos que la empresa posee. Por el contrario, el pasivo es lo que la empresa debe, y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa. Si nos fijamos bien, vemos que tanto el pasivo como el patrimonio neto hacen referencia a la financiación que la empresa utiliza para adquirir los activos que necesita para su funcionamiento. En base a esta idea se establece una relación entre estas tres masas patrimoniales, donde el activo será igual a la suma del pasivo más el patrimonio neto. Clasificación del activo Un criterio muy utilizado para la ordenación de los activos es la función que desempeñan en el seno de la empresa. Según este criterio, los activos de la empresa se dividen en activos corrientes y en activos no corrientes. Por un lado, el activo corriente es el conjunto de bienes, derechos y servicios que se mantienen en la empresa durante un tiempo inferior a un año, ya que se adquieren para consumirlos o venderlos. Su función principal es asegurar el ciclo de explotación de la empresa. Ejemplos de activos corrientes serían las materias primas, las existencias, el dinero en efectivo, etc. Y por otro lado, el activo no corriente o también llamado fijo estaría formado por todos los bienes y derechos que se mantienen en la empresa durante un tiempo superior al año. Su función principal es asegurar la vida de la empresa, de ahí que su permanencia en el seno de la misma es indefinida, es decir, están vinculados a la empresa de forma permanente. Algunos ejemplos de activos no corrientes serían los edificios, los vehículos, la maquinaria, etc. Los activos y su pérdida de valor o depreciación Los activos de una empresa, con el paso del tiempo, su uso o la obsolescencia tecnológica, pueden perder valor económico. Esta pérdida de valor del activo se conoce como depreciación y es muy importante que las empresas la tengan en cuenta para tener unas cuentas equilibradas y reales. Sin embargo, en este concepto no entraré más en profundidad, ya que lo vimos a fondo en el video que os dejo aquí en las etiquetas y en el comentario fijado y que os recomiendo encarecidamente ir a verlo. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos videos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo video.